Bueno, niños y niñas, aquí Barbarroja y Barbañegra de nuevo en un vídeo. Para que sí, ¿verdad? Justo 24 horas después de ver la película, vaya. Y hoy vamos a comentar Megalodon 2. La fosa. Vale, vamos a ver. Empezo yo, vale. Que la fosa solo aparece unos minutos, pero es la fosa. Eso es lo que vamos a preguntar. Realmente merece llamarse la fosa porque pasan más tiempo en la fosa que en la primera. En la primera bajaban, conocían Megalodon y Megalodon subían. Aquí bajan, tienen su problema abajo, tienen que cruzar andando, estarlo de la minería submarina, luego comentamos eso. Y realmente la parte más cerca de la superficie, la parte más en la superficie, ocurre solamente al final. Y eso también es otro dos problemas de la película. Vale, está bien, está bien. Sí, muy disfrutable. Es muy disfrutable, es un tipo de película que todos, es evidente, no pretende ser buena. No pretende tener un buen guión y buenas interpretaciones. Pretende que sea buena a nivel visual. Claro. De cuando a nivel de espectador te hace un buen espectáculo de monstruos, básicamente. O sea, esta película es más comparable con las del Monsterverse que con la mayoría de películas de tiburones o tiburón y cosas así. Eso te lo dije yo ayer, que era más comparable a Rampage que a Rampage. A Rampage. Pero yo te estoy diciendo las del Monsterverse. Que son... No es Rampage, va bien. Es una copia de más. Bueno. Pues eso. Sí. Entonces... No es una gran película. No necesita serlo y no pretende serlo. No es una gran película. Pero es que depende del punto de vista. Porque si dices, bueno, es que todas las pelis de monstruos no son grandes películas. A ver, a ver, a la mayoría de todos. Es una gran película pero dentro de su género. Claro. No vas a buscar que una película que está enfocada a la serie de monstruos tenga, por ejemplo, un guión muy desarrollado. Un argumento muy desarrollado. Hay películas de acción, de monstruos incluso podemos decir que son muy buenísimas. Son contadas. Son contadísimas. Pero... Pero bueno, es exactamente lo que fue Godzilla vs. Kong. Es exactamente... No, no. En el sentido de que lo único que necesita la película es lo que promete. Prometida un enfrentamiento de Godzilla vs. Kong lo hizo perfecto. Ahí está el error. Que es que la película en el trailer te promete un verdadero enfrentamiento entre el megalodón y el cracker. Cosa que no pasará en la película. De dos minutos. ¿Dos minutos? Dos segundos. Dos segundos. Dos segundos, coño. O sea, no dura nada, literalmente. O sea, es intercambiarse un par de golpes, se van para el fondo y ya. Ahora comentamos eso. Pero no digo algo tan correcto. Lo digo. ¿Qué promete la película? ¿Pertende acción submarina o con monstruos marinos? No con animales, no con tiburones, con monstruos marinos. Y ya eso en la primera me importaba. Ahora ya no me importa. Vamos a ver. ¿Quieren hacer megalodores de 50 metros? Que los hagan. ¿Quieren hacer dunclosteus de 50 metros? Que los hagan. Quieren hacer uno para tercera. Ahora hablamos de lo que podría pasar a tercera si la hacen. Creo que lo harán. Eh... ¿Quieren hacer un cracker? Que lo hagan. El cracker es una idea buenísima. Es que eso no es un cracker. Es un cracker literal. Eso no es un cracker. Eso es un calamar colosal exagerado y ya está. No lo es. No lo es. Eso no es un cracker, tío. Que somos un cracker. Y atribuyo que somos un cracker. ¿A mí vas a hablarme de peludín? Que eso no es un cracker. Es un calamar colosal exagerado. El cracker ha sido el cracker de barcos de toda la vida. Este solo hunde a un puto yate. A ver, vamos. A ver, a ver. ¿Quieren empezar hablando del cracker? Ahora vamos empezando hablando del cracker. Vamos a ver. El cracker no es un calamar gigante ni un calamar colosal. El calamar gigante es el que apareció en la primera. Es un calamar gigante. Esto es un calamar colosal. Pero bueno. Esto no es ni un calamar. Es un pulpo. Es un... Esto es un... ¿Ves? Otro fallo porque el cracker siempre ha sido... El cracker siempre se ha gozado de un pulpo. Ha sido un calamar. ¿En qué relato nórdico antiguo lo llaman calamar? ¿Pero cómo que pulpo? Tampoco lo llaman pulpo. Era un pulpo gigante porque conocían los pulpos más que los calamares. Era un calamar de toda la vida. Se basaban en relatos de... En relatos, buscas cracker en Google y todas las imágenes... Y te fías de imágenes de Google. Vamos a ver. Es lo más fiable que hay, ¿no? Lo más fiable que hay. Vale. Entonces, vamos a ver. No es un calamar. Es un pulpo y se parece mucho más... Mucho más que a calamar gigante o al colosal. Se parece mucho más al pulpo gigante del Pacífico. Incluso con... Una serie. Vale. Incluso con... Incluso con... Con la serie... Las formas tipo erizadas de la piel también. El ojo es mucho más... El ojo es de pulpo total, no de calamar. Es básicamente un calamar gigante... Básicamente un pulpo gigante del Pacífico. Se ha escapado, ¿eh? No, no se ha escapado. Es básicamente un pulpo gigante del Pacífico. Gris, oscuro y gigante. Y es una gran idea. Lo de Kraken... A ver, he estado mirando lo de las novelas en las que se basa. La primera novela del 97 y la segunda, que es la fosa de Trench del 99 creo que es. La trama en general tiene muy poco que ver. Los personajes son más o menos los mismos. La trama, la línea muy general de la trama es más o menos la misma. Pero la historia tiene poco que ver. Sobre todo en la segunda. Y he visto que la segunda no aparece... Sí que incluye una criatura nueva, pero no son Kraken. Son cronosauros. Que si quieren tirar por ahí por la tercera quedaría bien. Pero... A ver, de momento estamos en la segunda. El Kraken. El Kraken es una idea buenísima. Creo que es una idea tan buena que daba para una película propia casi. No una película de Kraken, ni una película de Megalodon y Kraken incluso. Si lo quieren presentar como Megalodon vs Kraken. Eso a lo mejor sería abaratarlo demasiado. Como pirañaconda. No se harían para enfrentar a Cthulhu, ¿no? Sí. Por eso sería abaratarlo demasiado como pirañaconda contra Sharktopus. Pero... Pero... Pirañaconda. Vale, vale. La vi ayer. Me jodas. Vale. Sí, sí. Vale. Pero... Pero vale. A lo mejor eso sería abaratarlo demasiado. Pero incluso como trama general, como historia... Ya no como trama, que era trama que era en torno a eso. Pero... El Kraken va para muchísimo. Va para grandes escenas nivel piratas al Caribe. Pero en tiempos modernos. Y solo hunde un barquito. Solo hunde un yate. Realmente no llega ni a yate. Es que eso es... Una barquita. Una barquita. No me jodas. Eh... Con una ganchita de motor. Sí, vale. Sí, joder. Hubiese quedado más épico si hubiese hundido, yo que sé, algún barco, por ejemplo... Eh... Tipo así militar o yo que sé. O sea, puestos a rayarse, puestos a hacerlo logrado. Puestos a rayarse, podría coger un submarino y aplastarlo de golpe. Sí, perfectamente. Podría haber... Y hubiese sido espectacular. Pero símil, para nada. Científicamente, paleontológicamente correcto, para nada. Claro, de eso no hay nada en esta película, eh. Nada. Como un tipo nadando literalmente en lo profundo de la Fosa de las Marianas. Sí, sí, sí. Ya. Pero dentro de la lógica... Es que funciona por el oxígeno. Si respira por la cara y no se pere tus huevos en vinagre, eh. Eso está claro. Pero por lo menos dentro de la lógica de la escena y de la película se le da una justificación. Se le da la justificación del aire, que más o menos está en la línea con la realidad, con la mexicana tratoria de los peces avanzados a esas profundidades. Más o menos. No es verosímil, pero se le intenta dar una justificación, por lo menos. Los rupitos de colores por ahí me dan detallazo. Es una lamprea gigante también. ¿Eh? Una lamprea gigante también. ¿Qué más ha salido? Anémonas y luminescentes. Toda la escenografía del fondo está mucho más lograda que en la primera. Se da más importancia, por eso se llama la Fosa. Pero bueno, a ver, creo que lo hemos terminado con el Kraken. El Kraken era una idea buenísima y daba para que salga mucho más. El Kraken estaba ahí en la Fosa. Y si la película se llama la Fosa, perfectamente la película se podría haber desarrollado todo en la toalla abajo. Es el Kraken en el que la estuviera liando ahí abajo. Perfectamente. ¿Sabes? Claro. No el otra vez volvemos a lo mismo de otra vez en los megalodones barran a playa, que es exactamente lo mismo que pasó en la primera, se comen a los que están nadando. Que literalmente, la primera era un tipo con una ruedita y en esta ha sido los viejos estos ahí pedaleando. Pero es que ha sido la misma escena, literal. Ha sido un reciclaje de escenas, un reciclaje también de argumento como tal. Porque es que, ya te digo, que de mi etapa al final ha sido todo igual. Todo igual. El ataque en la playa. El Jason Statham cogiendo ahí sus arpones y marcaros explosivos y matando megalodones. Todo igual. Encima con arpones igual que la primera. Y el problema viene de lo que estás diciendo es que en esta película han intentado hacer demasiadas cosas. No han intentado. Tenían tantas ideas y la mayoría muy buenas. No, no. Es que realmente se podría haber resumido más. En plan, ya te digo, que el argumento se hubiese basado en que se quedan atrapados ahí abajo. Buscan la forma de escapar y se va liando, se va liando. Y tenían todo perfecto. Tenían la compañía minera para retenerlos ahí debajo, digamos. El Kraken para liarla. Megalodones para todo lo demás. Pero han intentado hacer demasiadas cosas. Han intentado... Tenían tantas ideas, la mayoría muy buenas, que las han intentado meter todas en la misma película. No sé si por miedo a que no haya una tercera. La compañía minera submarina. El Kraken. El nemesis del protagonista. El mexicano ese, lo que sea. Sí, puede ser mexicano, sí. Lo del ataque de la playa que parece más una necesidad de un clima esparcial de la primera. Para no desaprovechar la oportunidad de volverlo a hacer. Está bien. Esa escena está bien, es buena. Pero... Podría haber estado toda la película abajo. Y sobre todo esos seres totalmente ficticios. Seudo-amfibios, pseudo-reptiloides... No, pero es que demasiado y súper falsos, coño. Sí, sí, sí. Parecen monigotes de plástico. Eh... Con esa referencia a Jurassic Park. Sí, eso está muy bien. Eso sí. Sí, la tía ahí cerrando la puerta y tiene el bicho en el otro lado. Sí, sí. Ahí como el tío lo posaba unos con Dennis. Sí, sí. Incluso en un helicóptero como de haberte mirado. Eh, ¿como de haberte mirado? Sí. Bueno, es que... Es que... Es que no me acuerdo ya. Sería tanto que no lo veo. Eh... La guiña, más desobediente que la madre que la parió. Menos mal que le dicen esta etiqueta 50.000 veces y ni puto caso. La madre no se especifica cómo muere, que es la protagonista de la primera, no se dice nada. Simplemente, bueno, pues está muerta y ya está. No, cualquier cosa. Realmente, a ver, parece... No lo he mirado nada al respecto, pero parece evidente que la actriz no podía seguir o no quería seguir. Ode, la podría haber sustituido como por otra... Sí, pero bueno, como don el personaje no era tan necesario en la trama, pues se podía hacer que ha muerto y ya está. Bueno. Me queda bien. Bueno. Eh... ¿Qué más? Sí. Lo de que ahora pueden domar megalodones, que lo tienen ahí en un recinto tipo Musosaurus... Eso es un problema tal como lo han querido enfocar. Vamos a ver. Eh... Han intentado en principio hacer una dinámica entre el megalodón de cautividad y el coportagonista chino. Un tipo Blue y Owen, pero no funciona. Eso, por ejemplo, se hace con las orcas, pero con las orcas sí que funciona, porque son más tirando delfines. Con las orcas se puede hacer, claro. Con las aves como los cromosoros se puede hacer, con algunos reptiles se puede hacer. Con los tiburones... Los tiburones se puede acostumbrar. Es como los cocodrilos. Sí, se pueden sacar unas... Realmente, tú puedes adiestrar entre comillas a un cocodrilo, pero no sabes en qué momento realmente te va a coger la cabeza y te la va a sacar del cuerpo, ¿sabes? Es un troco de ello. Entonces, eso, con los tiburones se les puede enseñar unas órdenes. A ver, realmente, el tipo de interacción que tienen es verosiming. Los tiburones, por ejemplo, se les puede enseñar indicaciones con colores. Aquí lo están con sonido. Es verosiming. Eso se puede hacer. Pero... Pero... El tipo de dinámica que han pretendido hacer, por momentos, una dinámica Owen y Blue, por momentos... Por momentos que han querido hacer que el Megalodon se hace salvaje, que al final no ocurre. Pero... Vale, vamos a ver. Uno de los problemas principales de esta película es que han querido mezclar espectacularidad y película de monstruos marinos y han querido meterle elementos de... Un pensamiento de conservacionismo. La película empieza impidiendo vertidos ilegales al mar. Después... Sí, pues está muy bien. Pero en otro tipo de película. después al controlista, el suelo de M5 montes, esto lo llama, el ecologista, lo llama borjasoles, lo llama... No hace falta decir que es de Pac-Man, eres de Greenpeace, tío. Y les dice, la que los selecciona desde el puesto de control, les dice, sí, estamos haciendo minería submarina y antes de que empecéis a jurídicar por el ecosistema, estamos ganando mucho dinero, no sé qué, bueno. La cuestión es que... Eso refleja muy bien la mitad real. Pero en esta película no cuadra, no cuadra nada, porque no cuadra, es totalmente incompatible que los mismos protagonistas primero se preocupen de los partidos ilegales y del ecosistema de la fosa, y luego no tengan absolutamente ningún reparo, ningún remordimiento en explotar cabezas de megalodones. A ver, realmente les bastaba con salir del agua y a tomar por culo. Todo por buscar espectacularidad, vamos a ver. Claro, pero es que es el hecho que te he dicho, que esta película no tira tanto hacia la lógica como podría tirar una película de tiburones, ¿no? Que esto es tipo más monstruos, que aquí van a buscar espectacular. No le busques la lógica. No se la busco. En la primera no se la buscaba. En la primera sí que mencionaba alguna frase, pero en general no se incluía ningún elemento de pensamiento conservacionista, que es un pensamiento muy importante y que la película me gustaría, me convencería más si fuese girando en torno a eso. Pero como no lo es, ya partiendo de que es una película de monstruos en la que al final van a matar los megalodones y todo eso, que se mantenga como una película de monstruos como en la primera, que en la primera no se mencionaban todos los elementos, mencionaban vagamente el finning, lo de las aletas, lo de... mencionaban muy vagamente lo de encontrar y destruir, como algo malo, pero... pero en general no, y ya está. Y la ves, te haces salir de que es una película de monstruos, de que son monstruos, y ya está, y la ves, y te entretienes, y la disfrutas como tal. En esta he intentado lo mismo prometiendo esos toques, unas continuaciones de conservacionismo respecto al ecosistema. Y eso se cae totalmente al final. Oye, yo, en cualquier momento se cae eso. Por cierto, por cierto, a ver que estaba pensando en la escena de... Bueno, sí, las escenas de los bicharracos, o sea, de los dos tipos estos ahí peleando con los bicharracos, el negro y el otro... Haciendo gilipollas con los bichos. Son buenísimas. De verdad, las escenas más difíciles. Un humor muy bueno. Esta película tiene un humor muy bueno, sobre todo por el negro. El humor está bien, sí. Ahora es Batman. El humor está bien, la primera vez tenía bastante humor dentro de la otra vez, pero yo, porque el humorista se ha salido un poquito a la mano. Yo creo que ha sido un mejor humor de la primera, porque ha sido un humor más... que conecta con el público, más de... un poco... ser estúpido a Mr. Bean. Bueno, se ha sido así, entretenida, sí, pero... Yo creo que el humor es mejor este que el de la anterior. No, yo creo... De hecho, creo que el de la anterior se quedó corto, por decirlo. Pero bueno... A ver, las películas de monstruos no destacan por ser comedias, ¿sabes? Oye, suelen tener, ¿eh? Suelen tener, pero no. O por ejemplo, la de Godzilla vs Kong, con el tipo este de las señales, ¿te acuerdas? Sí, sí, pero ves, estaba más regulado, ¿no? Como... Ah, pero algo así te reías, coño. Sí. Bueno... Más cosas. Vale, ahora salen tres megalodones. El principal, el central... Dicen que es el más grande que ha visto nadie nunca, más grande que el de la primera, y la verdad es que no... A ver, puede ser que sí que sea más grande que el de la primera, desde luego, en proporción, viendo las escenas. Pero el de la primera, cuando salta sobre el barco, se veía muy grande. Sí, sí, sí. Este, la verdad es que no se ve tan grande. A ver, yo creo que es que no se molesta mucho, tampoco, en... En cuidar las dimensiones de... Sí, eso suele pasar en muchas películas de monstruos o... O cualquier elemento así, fantasioso, gigante. Sí, que en alguna escena lo ves gigante y en la siguiente parecerá, ¿no? Sí, sí, suele pasar mucho. Depende de lo que necesiten para la escena. Lo que busquen del momento, ¿no? Sí. Si necesita que sea más grande que el barco, sea más grande que el barco. Sí, sí, sí. Sí, sí. Si luego cuando le caben un flotador en la boca, pues eso. Sí, sí. Entonces, el tiburón, el diseño del megalodón central, está muy bien con esas cicatrices, con parte de la mandíbula mordida, está muy bien eso para distinguirlo además. Además es perosímil. Son tipos de cicatrices que se ven habitualmente en tiburones blancos o tiburones en general. El tiburón, la hembra joven, que estaba en cautividad, se escapa, es ridículamente fácil. Es más fácil que hemos... Sí, 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 sí. Vamos, se pega ahí en una estampida contra la valla y a tomar por culo. Vamos, anda que la tenían protegida. Eso es lo que hay que decir la que diseñó ese 109, ese tanque. ¿No lo has visto venir? Eso, es más joven, es más pequeña y parece que tiene un vínculo con el coprotagonista asiático. Eso, y parece que... ¿Ves? Tiene un vínculo con el coprotagonista asiático, pero luego no tiene el más mínimo reparo en cargarse a los demás. Por eso no cuadra, por eso no cuadra. Yo es igual que cuadra porque Owen no va por ahí cargándose dinosaurios. No, 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 no. La excepción de cuando coge la metrallida y tatatata. Owen hace eso. No, Owen no me acuerdo. Owen no hace eso. Los demás, los demás. Y van a por el indóminos. ¡Desparadle! Sí, eso es el coprotagonista. Pero... Pero la película no gira en torno a eso, la película no gira en torno a... ¿Ves la diferencia cuál es? No. Vale, vamos a ver. ¿Qué? Explica, explícala. Vale, explica. La diferencia está en que en Jurassic Park, por ejemplo, la primera, Hammond habla de la maldadía de los dinosaurios. Grant habla de la importancia de los dinosaurios. El hombre, dos especies separadas por 65 millones de años. Hablan de la majestuosidad de ello. Y otra cosa es que, por ejemplo, lleve un arma y dispare cuando están en peligro, pero la película no gira en torno a ir por la selva matando dinosaurios, como otras películas de serie B y Z de dinosaurios. Entonces, eso no compaginaría. Mostrar, por un lado, la grandiosidad, la majestuosidad, y el vínculo que tiene con los dinosaurios, sobre todo con Owen, y después no tener absolutamente ningún reparo en cargárselos, no cuadra, no compagina. Aquí han intentado hacer eso y no compagina. Sobre todo ya desde el punto de vista de que mencionaron todo lo de los ecosistemas. Sería mejor incluso si fuese así. Pero es que no es así la película. Es una película de monstruos y debería mantenerse como tal. La escena del trailer del Megalodon. ¿Era simplemente una introducción para el puto título? ¿Literalmente con uno en un minuto esa escena? Estaba luego que la escena iba a ser lo que fue. No, podía ser algo un poco más extendida, ¿no? No, no, no. Lo que fue una resolución. Lo que fue que se conoce literalmente una comiéndose detrás de otra. Eso suena un poco cómico, pero bueno. ¿Cómico no es? Bueno, a ver. Cómico en plan sí. Sí. A ver, es la realidad. Hemos estado un poco acelerados. Ah, acelerados, sí. ¿Tenemos en Tiranosaurus? Ese tiene en Tiranosaurus. ¿Vale, vamos a ver. Esos aplausos para ese Tiranosaurus. Que no es perfecto, pero estaba muy bien hecho paleontológicamente. ¿Por qué? Porque básicamente he cogido el diseño de Jurassic World y me encanta, no sabes cómo lo has aplaudido, Jurassic World Jurassic World 2015 El de Jurassic Park Jurassic Park, que es más marrón, tiene rayas Pues es el mismo Es el diseño de Jurassic World Pues es el mismo dinosaurio Sí, es el mismo dinosaurio, pero Jurassic World ha pasado muchos años y tiene un color más claro, más heteronómico Ah, bueno, mal Por eso digo Entonces, han cogido literalmente el diseño de la sala de Jurassic Park Bueno, yo creo que este es un poco más flaquito, no sé si será Jurassic World Es básicamente el mismo Voy a haber cambiado algo, sobre todo para que no los denuncien No, no creo El ojo también creo que es un poco diferente Lo me pareció ver, aunque sale poco Pero es básicamente el mismo diseño y eso es lo que me encanta Sí, que por cierto, creo que hay un error en esa escena de que casi nadie se ha dado cuenta Y es que cuando va a saltar el Megalodon La escena está enfocando al Tiranosaurus, ¿no? O sea, y se ve todo de fondo Pero no se ve la aleta del Megalodon Entendamos que... Entendamos que pasa así, lluevamente Porque vamos Entendamos que hace así, bueno Hay zonas en la costa que son así Bueno, podemos entenderlo Que el tiburón salte del agua para atrapar una presa en tierra como si fuese una orca No, desde luego no Pero bueno, lo han hecho así Pero no pretende... ¿Qué? ¿Socas en las orcas? Claro que lo hacen las orcas Pero... Pero ves, pero no hay por dónde cogerlo Talentológicamente Científicamente Verosímil No hay por dónde cogerlo No tiene sentido Y está bien así Es una película de monstruos El problema es eso Cuando empiezan a meter cosas Y te dan cosas verosímiles Eso, si no me equivoco Es Estados Unidos, ¿no? Norteamérica Yo creo que la isla que apareció al principio En la que se come el megalodón del Tiranosaurus Es la misma que en la que luego se basa la película Creo yo A ver, lo primero que me ha dicho es que sea una isla Es una costa Bueno, una isla, una costa, lo que sea Pero sí que parece una isla, ¿no? No, en principio no Bueno, pues una costa, vale Tiranosaurus, que se sepa, no vivió en ninguna isla Pero... Que sepamos, tampoco convivió con el megalodón, ¿vale? Pues ya está Vas a meter el rigor científico a eso Después de lo que hemos visto El rigor científico no Pero por lo menos planteamos un escenario verosímil Donde no lo planteáis verosímil Y introducimos el megalodón Puesto a la ficcionalizarlo todo Yo creo que la playa era la misma En Asia, a ver, eso no hay a por dónde cogerlo ¿Eh? En Asia Ya no hay... Además, todo es el entorno de las fosas de las Marianas O de una zona cercana Por eso están en China Por eso están cerca de Filipinas Bueno, el tema Que... Yo creo que la playa en la misma Al menos parece la misma Pueden haber robado en la misma playa Eso es otra cosa ¿Eh? Pueden haber robado en la misma playa Eso es otra cosa Bueno, es verdad Yo creo que la primera escena será todo CGI Todo CGI un poco difícil, ¿eh? ¿Sí? No sé yo creo que... Bueno, el tema es que yo creo que sí que es ahí Porque no tiene mucho sentido Plantearte una isla aleatoria al principio Y luego mostrarte otra, ¿no? También es verdad que la escena de Neonador Atacando al Tiranosaurus No es culpa de la película en sí Es culpa del autor de la novela Del 99, de la primera Y encima, en la novela tengo entendido Que el Jonas este es paleontólogo Y submarinista A ver, la novela Todo ese planteamiento de la novela Es un plagio de Jurassic Park Eso es evidente A ver, ¿qué año es la novela? No, el 99 Totalmente Pero... Pero eso, vale Y se plantea ya entonces Que el Megalodon consistió con Dinosaurios Dentro de la ficcionalidad de la película Y de... Buscando espectacularidad Por mí, muy bien Así podemos ver un Tiranosaurus bien hecho en el cine Es una escena espectacular Es una escena que gusta ver Y... Pues ya me da todo igual Ya me da igual que lo hagan el Megalodon Mira, el Megalodon vamos a ver Eso es una vez en plan Dispárenme Yo ya estoy muerto Vale ¿Qué decía eso? Bueno, bueno, un Play Vamos a ver Me da todo igual Me voy a entrenar por ahí Vale El único Megalodon de tamaño vero Vale, vale, vale Solo no ha faltado decir eso El único Megalodon de tamaño verosimil De las dos películas hasta ahora Son el primero de la primera Y parece que la novela Cambra en cuatividad de esta Que estarían los dos en torno a unos 18-20 metros Un tamaño verosimil para lo que se sabe de Megalodon El estudio del año pasado, 2022 Con las... Con el... Comparando las vértebras cartilaginosas Con todos los... Lamianidos conocidos Indicó unos 16 metros de longitud Luego el estudio del mayor diente Indica entre 17 y 24 Una media de unos 20 Va por ahí la línea Verosimil Luego el gigante de la primera El segundo Decía que tenía 27 metros Ahí ya se sale de lo verosimil Y ahora dicen que esta es la más grande del mundo He visto comparaciones en vídeos Que dicen que este... Central de esta tendría entre 30 y 52 metros 52 no creo No, yo creo que es demasiado Demasiado 52 yo creo que le va mejor al que ataca el tiranosaurus al principio Que parece más grande Un mal número 50 60-70 También, bueno Es que hostia, tiene una bocota tan grande Que te sale... Por eso, sí, sí Al tiranosaurus de una Por eso, y yo... Y ya me da igual Que no ande 50 metros que de 80 ¿Vale? Casi mejor Oye, si se quieren rayar con monstruos Que se rayen con monstruos El Kraken Y luego... Ahora que decimos eso Si... Si hacen la tercera... Por cierto, que se nos olvidaba Que las tengan esa Es una clara referencia Totalmente Al mosso saúl llevándose al indominus en Jura Es que es Calcara, eh Es Calcara Lo coge, lo sube y se lo lleva Ataca con las garras Se intenta defender con las garras Es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí Vale, entonces Ahora podemos comentar un poco Otro informe que tengo es Que han intentado hacer demasiadas cosas En una misma película Muchas ideas La mayoría buenas Muy buenas Pero demasiadas El Kraken El Kraken sobraba Es una idea buenísima Está muy bien cuando sale Pero sobraba Bueno, no es que tanto sobrara Sino que realmente Tienen que haber cambiado el argumento Y darle más protagonismo Claro, digo En la película tal como es Sobra... Sin titanle demasiado A los negros dones Pero, digo En la película tal como es Sobra totalmente No aporta absolutamente nada No hace nada relevante Sale poco Eh... Vale, entonces Si hacen la tercera Que si tenemos recaudación Está claro que la harán Seguro Porque esta película Va a ser muy esperada Sí, sí, sí Espero que la harán Casi en otraquillera Espero que la harán ¿Qué podrían...? Va a tardar unos cuantos años Porque la anterior que fue en el 17 18 18 Que en el caso Que elementos No deben ser la tercera Yo creo que No es cajada de fracas Ni también mejor Por plata Por plata La idea de En la segunda novela Para ser cronosauros Y si quieren tirar por ahí Con los neosteus Si quieren tirar por ahí Con reptiles marinos Del beso Con cronosauros Cliosauros Mosasauros Lo que quieran Lo que quieran Lo que quieran No, yo votaría Con Cleosteus Más antiguo aún Sí, más antiguo Pero Su batalla contra el megalo Es más esperada Sobre todo por el hype Que venga a grisar Que todo el mundo Haciendo vídeos De teorías en YouTube De quién habría ganado Tú te metes en YouTube A buscar Megalodon Versus Gilles Te ha usido Hay un montón de vídeos Tanto animaciones Que hacen los fans La batería es muy esperada Eso seguro Si hacer al duplo Este dos gigante Para hacer todo Un tamaño aplicativo Muy bien Pero siendo Parándolos Finalmente correctos Y por todo el mundo Hablando de igualdad No creo que Solo tiene la caja Con otro panorama Ya Pero Hay El recorrido Lo van a hacer Y me gusta ¿Te gustaría que estés En el mundo de los deus? Enorme De hecho Enorme De 70 metros Enorme Me da igual Me encantaría A lo Godzilla Me encantaría Que lo hicieran Pero Si hay cuarta película Ya será esto Del Monster Pelea contra Godzilla Hay seis novelas Hay seis novelas Pueden sacar de ahí Lo que quieran ¿Será que el Shark Gira? Este de Del Ambrish Ark Que es literalmente Godzilla convertido en tiburón Hay seis novelas Y pueden tomar de ahí Las ideas que quieran Es más La última novela Acaba de salir este año Sí El autor sigue haciendo Hostia Bueno Bueno A ver Las películas molan Se acaban sacando Por mi ninguno Aunque se rayen mucho A mí me gusta Las películas que disfrutan Es lo que importa Al final Las peleas de muchos Que a pesar de que Esta peli Pues No ha habido una gran pelea Entre el Megalodon y el Que digamos Probablemente los Megalodon Que se han dado mucho protagonismo Han dado mucha caña Creo que más que en la primera En la primera Tenía más escenarios diferentes Tenía en la fosa Luego tenía en la superficie Luego tenía en el área de investigación En el Manaut Luego tenía en la playa Aquí solamente está en la fosa Y en la playa No, pero tiene unas cuantas escenas Creo que salen más en la primera Aún así Las escenas de esta Yo creo que son mejores Sí En cuanto a que En cuanto a que En cuanto a que En cuanto a que En cuanto a los tres Como que se ven más imponentes Cuando sale por ejemplo La escena de los tres Acercándose a la playa Hostia Eso es la leche He llegado un par de escenas Que aparecen en el trailer Que no mencionan en la película Lo de caza en el grupo Es eso Tenían tres Megalodones A ver Caza en grupo como tal No es un comportamiento real En tiburones Pero estamos allá No es lo que estamos hablando Puestos a la raya Es que realmente No lo necesitarían Puestos a la raya Pero puestos a la raya Se oye que se rayen Tenían tres Megalodones Y básicamente Los vemos los tres por separado No atacan en grupo No acorralan a los humanos Digamos Como si que hacen Otros tiburones más o menos O de cines O orcas Por tomar una inspiración Con bancos de peces Rodear Acorralar Y atrapar desde abajo Algo así Estaría muy bien Y no lo han hecho Han desaprovechado oportunidades importantes Lo del crack En el crack sale muy poco Atrapa dos personas random La lucha con el Megalodon Dura un momento Anden Parece que el Megalodon En cautividad Protege al humano Con el que tiene un vínculo Más o menos Parece eso Se va por los de cines Vale Eso es lo que dicen después Para dejarlo ahí Está bien Queda bien Eso suena como Blue al final De Jurassic World Dejando que viera a Owen Pero ahí estaba mucho mejor Y decían Lo mismo Que se va a girar Los dos Y se pidan Como diciendo Bueno Ya después de la que he pasado Ya me tiro de aquí Quiero descansar Echarme machista Pescarme Pantas focas Pues eso Quiero vamos a decir Que vamos a decir Valero del crack En eso El crack también Lo atrapa un momento Con los tentáculos Podría haberlo atrapado Podría haberlo atacado Con el pico Podría haber hecho más cosas Pero no Solamente lo atrapa Con los tentáculos Que muere de tentáculos Lo atrapa más o menos Del cuerpo De la cabeza Se lo lleva Y ya está No se ve que mata El crack No se ve realmente Que ningún mate a otro La podría volver A lo mejor A ver Él se libra Evidentemente Porque es el tiburón Que aparece al final Porque es el chino Pero el crack Pues ahí se deja Y eso es lo que me preocupa De esta Porque aquí han usado Muchos cartuchos De espectacularidad Y de cosas Que mola ver Desde el dinosaurus Al principio Que ya difícilmente Podrán volver a hacerlo Porque no tendré Se tiene la misma escena Otra vez Hasta el kraken Que puede volver a salir Pero hombre Ya había salido en esta O tres megalodones A la vez Ahora te pondrán Al principio de la tercera Antes de la era De los dinosaurios Una escena Del dunkel Estoy esperando Contra el megalodón Eso estaría bien Eso ya Bueno Pegándose a muerte Eso estaría bien Pero si hacen la tercera Ya que más van a hacer Cinco megalodones Dos kraken No Seguramente no le tendrán Más monstruos Sí Bien Pero también Los pseudoamfibios Estos No son mala idea Hay puestos a Por ahí cien picharracos De plástico Puestos a hacerlo todo monstruoso De los chicos De la bolsita De cuando te coger Cinco saurios Puestos a hacerlo todo monstruoso Me da igual Que se inventen especies Pero Ocupan bastantes escenas Sobre todo en tierra Han hecho escenas Hay tipo Yohasipal Oye dos sonidos Atra la selva A ver Se han ido He intentado hacer demasiadas cosas Una película De monstruos marinos He intentado hacer escenas Tipo Jurassic Park Tipo dinosaurios Sí Te has dado cuenta De otra estenga Que también suda referencia Atrayendo ahí al picharraco Y tocando la esta Como las estenga de la cocina De forma Jurassic Park ¿No? No, 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 no También no sé muy Vale Creo que una helice de helicóptero Creo que pesa bastante Vale Que este tío Supongo que está fuerte Y vale Que le cuesta la ventana Pero creo que pesa mucho eso Eso tampoco es verosímil ¿Qué? Una helice de helicóptero Creo que eso pesa bastante Bastante Pero ¿Cuándo le da cuenta? Al final ¿Cómo? Al final Cuando atraviesa la cabeza del megador principal Con la helice de helicóptero Ah, vale Vale Tiene levantada Sí, sí, sí Vale que le cueste Pero a ver Está haciendo un plan palanca ahí Pero bueno, bien Pero vosotros ahí Pero vosotros ahí Inverosímil Que no se estén en la vela Sí Vosotros ahí Se mantiene ahí Lejos del megador Un pie así En plan Eh Ahí el pie Vale no Eso aún es más verosímil Porque está enredado de las caderas Sí, claro Pero entonces ¿Para qué coño pone el pie? ¿Para no caer Es simplemente para la boca? Podría ser Vale Ahí podríamos terminar Podríamos terminar diciendo Vale Eso La trama de la minería submarina Está bien para generar un conflicto En la perspectiva Conservacionista del ecosistema Me encantaría que fuese sobre eso Pero no cuadraría esta película Y eso los puedo Que si hay una tercera parte Que no se va otra vez Repetir el mismo Maldito argumento De tenemos que bajar a la fosa Se nos complica todo Subimos Los pegadores se escapan Van hacia la costa Es literalmente A ver El argumento de esta Es literalmente Un reciclado de la primera Cambiando algunas cosas Ya está No tiene mucho más Eso está bien Es como los películas de terror Son básicamente Todas la misma Trabaja básica Pero está bien Sí, no Pero si realmente Cambias más cuantas cosas Ya puedes hacer algo Bastante distinto Como lo que mencionaba Antes del cárcel Y lo que estaba diciendo Es que vamos a ver La tercera Lo que parece que van a hacer Es Se deja caer Que la hembra Podría estar preñada Al final Eso parece que la hembra Tendrá crías Y habrá dos o tres O megalodones más Extrañar la superficie Porque la hembra Se queda ya Más cerca de la superficie No vuelve a bajar la fosa Por eso puede ser Que se llame la fosa Porque es la última vez Que bajan En principio Y la margenza Bien aprovechado Porque qué más van a hacer Abajo La verdad Pero Pero eso Lo de minería submarina Está bien Para generar conflicto No cuadra en esta película De monstruos El concepto conservacionista Pero Yo creo que le han dado Demasiadas vueltas Y demasiada importancia A los mercenarios A la traición A quien los traiciona A quien saboteó Yo creo que eso ha sido Un poco demasiado largo Y acapara demasiada trama Estaba bien Para darle un poco más De complejidad Un poco más de conflicto Pero yo creo Un poquito demasiado Y Ah sí Vale Y creo que podemos terminar Diciendo Que dentro de lo inverosímil Que es la película esta Y la primera Y dentro del rigor Paleontológico cero El megalodón en sí Físicamente Anatómicamente El modelo La verdad es que está muy bien hecho La verdad es que está muy bien Los dientes están muy bien El cuerpo está muy bien Más Parecía un tiburón blanco Pero más robusto Más corto No literalmente Un tiburón blanco gigante Eso está muy bien Porque es así Realmente como parece Que era megalodón No como se pensaba Hasta hace unos años Que era un tiburón blanco gigante Porque ahora Parece que se ha asignado Definitivamente el género Otodus Otodus megalodón No a carcarodón megalodón Ni a carcarocles megalodón Otodus No existe como tal Algo oficial Existe un consenso Oficial Más os lo digo Básicamente sí Vale Un consenso oficial Como sabía Las cosas como son Entonces eso Si lo asignamos a género Otodus Si lo comparamos más Con la línea De 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 la otra familia No de los lámnidos Si que parece Que tendría un cuerpo Más corto Acaba de salir justamente Esta semana Un estudio De la velocidad De megalodón Que parece indicar Que es más Parece que nadaría Bastante lento Lo esperable Por un animal Si grande Hombre Te va a coger Y te van a dar Como el tiburón maco Que se va a coger Ahí y empalarse No, desde luego Pero por ejemplo Las ballenas son enormes Y pueden nadar rápido Bueno No son muy ágiles Tampoco Pero Nada Más es lo que se piensa Muchas veces Bueno, sí A ver Es un depredador Tendría que nadar rápido Pero por ejemplo Sería que nadar rápido En ataques cortos La Lo que se llama La ventaja de espacial Se llega lento Y parece que el tamaño Parece que este estudio Construye Que el tamaño gigante De megalodón No se ha funcionado Generalmente para Lo que va a ser gigante Sino para Como tener Más potente Tener un mayor volumen Y poder acumular Un mayor calor corporal Para facilitar la digestión Que no se puede ser eso Que es un animal No un monstruo No es gigante Para matar Cosas más grandes Es gigante Para digerir mejor Pero es que claro Lo del calor Luego chocaría un poco Con lo de que Se extinguió Cuando era de hielo ¿No? No, por eso A ver Pero A ver Calor corporal No significa que Sea capaz de Sobrevivir en aguas frías Significa que Si tiene más calor corporal Si tiene más calor corporal Pero no tiene Un medio No tiene forma De protegerse Del agua fría Del entorno No tiene grasa Como una ballena No Entonces el calor corporal Es para Básicamente para el estómago Y para los músculos Para poder digerir Y para poder impulsarse Y es ahí Y eso Y ya que lo comentan Podemos hablar Aunque no deje Que mucho calco Con la película Durante la estación De mi valor Nace unos 3,6 millones de años 3,6 Sí Lo más aceptado Parece que es Que el enfriamiento De los polos En ese momento Cambia el clima Cambia las corrientes Podría En los trópicos No cambio tanto La temperatura Pero muchos cetáceos Se fueron desplazando Hacia formas más frías Estando más capacitados Para adaptarse A vivir en aguas más frías Porque los mamíferos Tienen una capa de grasa Mucho más importante Que los erasmobranquios Sí Y amigardón Al perder Muchas de las presas Se fue extinguiendo También por competencia Con depredadores nuevos Más adaptados A depredar Las especies nuevas Y a alimentarse En los nuevos ecosistemas Con nueva temperatura Del agua Como las orcas Que sí que pueden Desplazarse Hacia los polos Bueno Por eso Y por la competencia También con otros Desplazadores Por la comida Lo voy a decir Las orcas Hay tiburones También Pero los tiburones El tiburón blanco Más o menos aparece En ese momento Pero no competirían Con las mismas presas Directamente Por lo menos No con los adultos Entonces Ya ¿Sabes lo que sería Una buena idea Para la tercera? Sobre todo Si hacen que la hembra Está preñada Y tiene crías Además Tendría una base Palantológica Una guardería De megalodones Una zona cerca De la costa Donde se quedan Los jóvenes Alimentándose Y creciendo Eso se ha visto Paleontológicamente Que muchos tiburones Lo hacen Y el megalodón Parece que lo hacía También Y sería Sería muy buena idea Si Ya que van a tirar Por ahí Sería buena idea Y tendría un puntito De rigor Paleontológico En fin Gente Vamos a ir dando Las valoraciones Y ahora os comentaré Un par de cosas Que os quería comentar En la review anterior Y que hemos tenido tiempo Al final En la de flash Valora Estoy entre el 7 y el 7 y medio Como película Como película 7 Como película De disfrutable De monstruos Partiendo De que sabemos Lo que es Un 7 y medio Si Un 7 y medio 3 estrellas 3 y media A ver Yo te diría Que Como peli de monstruos Es un poquito Es un poquito Inferior A A Godzilla vs Kong Si Bueno y no en todo En algunas cosas Como por ejemplo El humor Y el desarrollo De los personajes Esta es bastante mejor Como película de monstruos Porque Godzilla vs Kong Ya lo dije en su momento Que se quedó muy corta En ese aspecto Como película de monstruos Como película de monstruos Godzilla vs Kong La verdad es que es Dentro de películas de monstruos Practicamente una obra maestra Si Pero en cuanto De desarrollo De personajes No Es lo que estoy diciendo Pero es una broma Esta precisamente Porque entendido Que no lo han necesitado Si tenemos Como máximo Sponente A Godzilla vs Kong Que sería un 10 Vale Esta se quedaría En un 9 Vale Como película de monstruos Si También podríamos tener Como un 10 Aquí en contenido 2005 Entonces Godzilla vs Kong Seguirá en la mitad A ver Yo es que no lo estaba metiendo Como película de monstruos Porque si metemos Ya Búnicamente lo es Si metemos a con 2005 Entonces Godzilla vs Kong Baja al 6 Por lo menos 5 o 6 Estaría más o menos Pero si vamos a tener En cuenta solo A Godzilla vs Kong Entonces esta se quedaría En un 9 Pero como película Como disfrutable Un 9 también Porque es muy disfrutable Simplemente te deja Con ganas de haber Visto una pelea Más duradera Y más intensa Entre el Kraken Y el Megalodon Pero por lo demás Perfecto Como película como tal Es un reciclado De la anterior Le voy a dar Como mucho Un 7 Y ya es mucho La verdad Un 6 Un 7 Unas 3 estrellitas Bueno 7 serían Más de 3 Pero bueno 3 y media ¿La dejamos de 3 y media? Si 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 Más o menos Pero es muy disfrutable La película Espero que de verdad Una tercera Y una cuarta Y una quinta Y una sexta Porque la verdad Es que este tipo de películas Me encantan Se disfrutan mucho Sobre todo Si son de Megalodones Porque Las de tiburones blancos También se disfrutan Pero al fin y al cabo No es lo mismo Que ver a un Megalodon Que es gigantón Que lo puedes enfrentar Contra un montón De bestias Casi bíblicas ¿No? Si Eso es lo que faltaba mencionar Si hace la tercera Cuarta Lo que quieran En algún momento Tiene que aparecer Es el Leviatán Es el Leviatán El Leviatán Digo sobre todo Acabaran al final Al final Haciendo la sexta Haciendo a Cthulhu ¿Sabes? A ver Tío En serio El micharraco De 10.000 metros Contra un Megalodón De 10.000 metros No, pero el Leviatán Debería aparecer Por varios motivos El Leviatán Digo La especie prehistórica El cetáceo Que lo hagan Lo grande Y lo exagerado Y lo monstruoso Que quieran Porque incluso Lo podrían hacer Justificando Igual que han hecho El Kraken Justificando Digamos Las leyendas Nórdicas De Kraken Podrían hacer El Leviatán Un cetáceo Gigante Lo que quieran Hacer Monstruificado Tipo Tipo La ballena de Pinocho Es un cetáceo Pero es un cetáceo Monstruificado Pues algo famoso Podrían hacer Y así Es que se come El Megalodón Ahí cuando está Por la playa Que se ve Cuando abre la boca Que siguen dentro Si, si, si Eso me han quedado Dentro haciendo Una fogata Igual que el de Pikachu Igual que el de Gollo A Sea World Si, si, si Ahí estarán Haciendo una fogata Y una casita Con sus muebles Y todo ahí Vamos De todo lo que se ha tragado Y todas las maderas Que se ha tragado El Megalodón Se hacen una cabaña Y todo No me jodas Eso Debería aparecer El Leviatán Porque además el de Leviatán Para el otro Lógicamente Coexistió con Megalodón Y serían dos super depredadores Que podrían tener Un punto de competencia Podría aprovechar eso Para hacer una película El de Leviatán Contra Megalodón Perfecta Bueno pues eso gente Quería comentaros Antes de finalizar Primero Que pronto tendremos Una nueva película Del director de Rogue One Pues eso que lo comenté En el anterior review Y el anterior Pero también El de Leviatán Pero eso gente Que es una película Que la verdad Yo por mi parte Estoy esperando mucho Que en mi opinión Se va a comer Con patatas a Dune 2 Dune 2 Que Dune 2 También tiene muy buena pinta A pesar de que la primera No me gustó nada Ya veremos la segunda Parece que en la segunda Por lo menos Los personajes ya van a hablar Porque es que en la primera Parecen un poco buenos Pero bueno Y eso que Veremos que nos trae Este director Que es una película Que va a ser Muy inferior en presupuesto A Rogue One Evidentemente Pero Que podría Anticipar muy bien Como va a ser Nuestro futuro Porque va a ser Una película dedicada A la inteligencia artificial O sea una película Una guerra Entre humanos Inteligencias artificiales Lo dejo ahí Hay un número De inteligencia artificial Para colapsar Antes de lo que se piensa Pero aparte de eso Depende de como vaya la cosa Es que realmente Esto daría para hacer Vamos Prácticamente un podcast Debatiendo esto Que es otra cosa Que hay que mencionar Antes de pasar A mencionar la última Estaría bien Y esto te lo menciona A ti ahora Que hiciéramos un podcast Hablando también De más temas No sé si en vídeo O solo grabando audio En plan Sí, sí, sí Claro Yo digo Porque tengo otro canal Que también tiene muchos Suscriptores Que está abandonado Que es donde subimos El vídeo De todos los vídeos Que hemos grabado En Biopark Sí, pues ahí Podemos hablar De cualquier cosa De paleontología De descubrimientos De debates Como lo que quieran hacer Con los mamuts Que es una rayada Exactamente Te dije hace tiempo De eso Cuando tú quieras Oye Claro, claro Pues eso O sea que tendríamos Que pensar un nombre Para el podcast Algo original Pues eso gente Eso Y finalmente Comentaros Lo de la huelga De Hollywood Que se nos olvidó Bueno, no es que se nos olvidó Sino que lo tuvimos que dejar También para este review ¿Qué coño está pasando? Está pasando Que los autores o guionistas Están teniendo problemas De salario De condiciones laborales Por el uso De plataformas Streaming Por la introducción También de inteligencia artificial Empieza a ser un programa Para algunos sectores Sí, sí Me adiós Vi a un youtuber Hace tiempo Al mismísimo Adalas review Es decir Que dentro de unos años Tendremos inteligencias artificiales A ver que literalmente Les pedirás una película Que ella te la generará entera Ese es el problema Entonces A ver Entonces los grabadores Ya están generando Imágenes hiperrealistas Yo te lo dejo ahí Ya es solo Hacer una película Es básicamente Unir fotogramas Y meter sonido Me tiene nada más Por eso Si esta gente Si estos actores O trabajadores Están teniendo problemas De salario De condiciones Pues claro que Entrar en huelga Y claro que Exigen a los estudios Que se estén en cuenta Y que no tienen Por lo fácil Tienen por su trabajo Lo necesario Que tenga que durar Para personal En los estudios Como cualquier huelga Lo necesario Que nos va a ser una cabrónada Para nosotros los espectadores Porque las películas Que esperamos Se van a pasar un año Y el 2024 Y el 2024 Puede quedarse Prácticamente vacío De películas Y ser un nuevo 2020 Va a ser un desastre No, no, no 2020 solo tuvimos Wonder Woman Puede ser una cosa así Y Pinocho ¿Qué fue? ¿Pinocho del 21? Sí, del 20 ¿20 o 21? A ver, en este canal Septiembre del 20 Septiembre del 20 Septiembre del 20 En este canal Solo tenemos la de Wonder Woman Sí Que de hecho A ver, en la review De Wonder Woman Yo creo que Decíamos ahí Que habíamos visto Una película Desde el episodio 9 Sí No sé Si es que hay Se nos pasó Pinocho Bueno, no me acuerdo Madre mía Ya, 2020 Hicimos esa review Y ya estamos Más de la mitad Del 23 Sí, verdad Sobre todo O sea, tenemos viejos Madre mía Madre mía Entonces Ya te ha comentado La huelga Algo más que decir Sí, de la huelga Que Que Espero que Esto consiga solucionarse pronto Porque Por una parte Las plataformas de streaming Por su parte Están haciendo mucho daño Esto ya lo comenté Sobre todo Creo que fue La anterior O En la de Spiderman No me acuerdo Pero están haciendo mucho daño En ese aspecto Porque Los productores Cada vez Se van más A las plataformas de streaming Pero ¿Qué pasa? Pues eso Que Al fin y al cabo A los que les tienen que pagar No salen tan bien pagados Y por un mismo trabajo A pesar de que El contenido Se había distribuido En distintas plataformas Ya sea Que uno se transmita Pues eso En un streaming O sea Una plataforma de streaming Y otro En el cine Al fin y al cabo El trabajo Que está realizando Actores Es el mismo Es el de actuar Entonces Realmente Disney Warner Etcétera No se van a quedar pobres Por pagar bien A sus trabajadores Que lleguen ahí Para comprar el planeta Si quieren Hay que tener en cuenta Lo que es importante Cuando se piensan actores La mayoría Se piensan actores conocidos Que ganan millones Muchos de ellos Pero la mayoría de actores No son así La mayoría de actores Tienen un salario normalito Como partírate cualquier trabajo De la mayoría de trabajos Y la mayoría de actores No pueden trabajar constantemente Porque les sale Porque les sale Una peliculucha por aquí Un episodio de una serie Por allá Un anuncio por allá Entonces No ganan bastante Para vivir La mayoría de actores Entonces Claro Exigen condiciones Claro Y es normal Que se estén quejando Evidentemente Pero bueno También te iba a decir Así claro Que también están Todos los actores de fondo Como a los que nos presentamos Tú y yo una vez Así Sí Sí ¿Verdad? Fue lamentable aquello A mí me cogeron Cogieron y a la próxima Le expulsaron A ti te cogeron A mí me quisieron ahorrar La organización Ni te toman Bueno, pero sí A ti 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 Te haces la puerta A ti A los de fondo A los de fondo A los de fondo Sí que no les pagan nada A eso Se estaban un bocate Y para casa Entonces Sí Que todas estas productoras Disney Warner Sony To the Century Fox Todas las que sean Coño No os cuesta nada Pagar un poco Bien Los actores Que vale Que evidentemente Con una plataforma De streaming No vais a ganar Lo mismo Que con una película De Hollywood Pero coño El trabajo Que ellos están realizando Independientemente Del contexto El trabajo Que uno está realizando Es el mismo Vale Entonces Pues veo completamente Normal Y justificable Esta huelga A pesar de que Mucha gente Ya está diciendo Ah no Mira los que cabrones Que son millonarios Y os están quejando Y no sé qué historias Y todo esto se resume En que Para tanto Compaginando Productoras Y actores Y demás El cine Es mucho más rentable Que las streaming Y las streaming No es rentable Porque las productoras Para las productoras Es más barato Pero deberían pagar lo mismo Y ahora Ahora Disney Tanto Disney Como Netflix Sobre todo Están perdiendo A mucha gente En Netflix Por la cabronada Que ha hecho De los usuarios Que ahora Para compartir Tu puta cuenta Te pide Pagar En plan Pues para eso Que se haga La otra otra cuenta En plan En el Disney Por ejemplo Tú te puedes hacer Un montón de cuentas Yo comparto El Disney Con cuatro personas Y solo pago Lo mío ¿Sabéis? Y con el Netflix Tienes que meterte Pues eso Dinero para cada uno Y luego está también El Amazon Prime Que te pagas El puto Amazon Prime Pero es que literalmente Todo el contenido De Amazon Prime Bueno Es de pago Y es en plan Si ya he pagado La plataforma ¿Cómo que me tengo Que pagar otra vez? Es como si Es como si te pagan Por entrar a O sea Como si tienes que pagar Por entrar a un videoclub Y luego tienes que pagar Otra vez Para llevarte a la peli Literalmente Sí Literalmente O sea Es pagar Por entrar a un videoclub Y luego pagar Para llevarte a la peli Y es en plan Tío Menuda puta estafa Macho Y es que todas las Todas las cosas gratis Que hay La mayoría Son cosas antiguas Pero no sé gente No vamos a ir dejando Por aquí ¿Cuánto tiempo llevamos? ¡Buah! A 50 minutos ya No sé si hemos hecho Alguna que haya durado Una hora Puede que sí Puede que Alguna, ¿no? ¿Otra de Spiderman? Puede ser No me acuerdo ahora mismo La próxima que tenemos La del escarabajo Que será dentro de poco Blue Beetle 18 de agosto Solo tienes Y estamos a Bueno, en 12 días Sí, 12 días Sí, un par de semanas Un par de semanas Pues eso, gente O sea, el viernes que viene ¿No? El de la siguiente Y luego tenemos Si nos retrasan Esta segunda Más o menos Segunda mitad del año La de The Creator Freddy's Freddy's Aquaman Si nos retrasan The Creator Está quien va a hacer El director de Star Wars ¿Vale? Dun 2 Si nos retrasan Y creo que ya está Dije en su momento Que en ahí va a haber Dun 2 Pero la voy a ver Solo porque el trailer Me convence más Que la primera Y fíjate que el trailer De la primera Me convenció Y luego la película Me dio un chascazo terrible Me tendré que volver a ver la primera Me tendré que volver a tragar la primera Para ver si me gusta más esta vez Que sí que me ha pasado a veces Que después de ver una película Por segunda vez Me ha gustado más Me pasó con Por ejemplo Rock One Me pasó con Rock One Me pasó con Capitán a Marvel Eso sí que es mala No, pero es bastante disfrutable también Y no sé si con algo más Que seguro que sí Pero bueno Y seguramente me pasé otra vez Con Tiburón Que no la veo desde que tenía 13 años O por ahí Que en su momento La critique mucho Y a veremos Si me vuelve a gustar Que solo vi la primera No vi ni la segunda ni la tercera Que por cierto Ahora que Me enseña en Tiburón 2 Me enseña en Tiburón 2 En la película Vaya Pues nada gente Lo vamos a dejar por aquí Y nos vemos en un par de semanas Con escarabajo azul 18 de agosto solo en cines Vaya 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 ¿Qué? 18 de agosto solo en cines No, no Pero es re Complito, cumplito Recuerden Vaya Recuerden Mi aburro se perecía Blue Beetle 18 de agosto solo en cines Vaya Ya está ¿Y ya está? ¿Sabes que podemos hacer Si nos gusta? Con él así como un flash Vale, vale, vale Eso es como un flash Adiós